Es Gateri, K4G, Galito Dix No ha sido fácil olvidarme de ti Si tú no estás siento que voy a morir Como he podido arrancarte de mí Te extraño tanto, tanto, tanto que no quiero seguir No ha sido fácil olvidarme de ti Si tú no estás siento que voy a morir Como he podido arrancarte de mí Te extraño tanto, tanto, tanto que no quiero seguir Tú has sido el sustento de mi vida El hombre que yo he amado sin medida Y ahora que ya no estás no quiero ni pensar a quién voy a amar Tú eres mi tristeza y mi alegría El que me inspira esa careza y mi melodía Y ahora que ya no estás no quiero ni pensar a quién voy a amar Ya no ha sido fácil olvidarme de ti Si tú no estás siento que voy a morir Como he podido arrancarte de mí Te extraño tanto, tanto, tanto que no quiero seguir Te amo tanto, 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 tanto Mi único amor eres tú Te amo tanto, tanto, tanto Mi único amor eres tú El destino me hizo una mala juzgada Si yo tanto te amaba No entiendo qué pasó Qué pasó entre los dos Te juro, no miento, no puedo olvidarte Tienes mi vida y mi arte Tú eres mi amor No ha sido fácil olvidarme de ti Si tú no estás siento que voy a morir Como he podido arrancarte de mí Te extraño tanto, tanto, tanto que no quiero seguir No ha sido fácil olvidarme de ti Si tú no estás siento que voy a morir No he podido arrancarte de mí No he podido arrancarte de mí Te extraño tanto, tanto, tanto que no quiero seguir Es caterina K4T Kalito Mix Even Music for Love Even Music for Love